Hola, mi nombre es Gustavo Molina, soy tirador de prima en silla de ruedas. Tengo como próximo objetivo principal la clasificación para los próximos Juegos de París y para ello necesito adquirir toda la equipación de la selección española y puntuar en las pruebas de Copa del Mundo y de Europa. Para eso necesito vuestra ayuda y vuestros votos. Salud y mucha gratuidad.